Buenos días a todos, como cada fin de mes y ahora es bimestralmente, más que nada para darles más información más completa, ya que todos los días hay muchas noticias fundamentales de la economía y lo vamos a ver de una manera muy sencilla, vamos a ver de fundamentales de lo que abarten nada más en nuestro México, qué es lo que está pasando, qué es lo que viene y bueno, vamos a empezar de una manera más, muy sencilla y resumida. La política económica del plan es que hace 4T, que cuando inició el gobierno federal AMLO, pues actualmente vemos que actualmente hay una desestación económica inminente con un medio enriquecimiento de 0.1. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a hacer el plan? Pues ahí implica las tres instituciones muy importantes que el cual está dentro de la estrategia para poder ayudar, o sea, poder mantener nuestra economía. El Banco de México, lo que es el SAT y PEMEX, digamos que son las piezas más importantes del juego, en el cual vamos a ver una respuesta a la estrategia que actualmente el gobierno está haciendo ahorita. El Banco de México testima que la tasa de interés del Banco Central pasará del 8 a 7.25. En esos momentos, en este momento hay una conferencia de prensa en la Ciudad de México donde se va a anunciar una baja de tasa, puede ser 1.5, un cuarto de punto, precisamente ante las bajas de la inflación que hay actualmente. Cuando hay una crisis o una desestación económica, lo que hace el gobierno es hacer un plan de rescate y obviamente la tendencia es bajar la inflación para que podamos tener una, que la economía siga circulando, que las tiendas sigan vendiendo, que la gente siga comprando. Y bueno, aquí estamos viendo que es muy probablemente que el día de hoy se baje un punto, un cuarto de punto o la mitad del punto, de acuerdo a lo que el Banco Central decía el día de hoy. El SAT, como lo vimos en días centrales, actualmente el director del SAT puso un plan de rescate de 475 millones de pesos, 475 mil millones de pesos, en el cual consiste en dar dinero a los bancos y que empieza a haber una reactivación por medio de pymes, por medio de financieros y que la gente siga trabajando, produciendo, para por ahí estar con el tiempo, ante una desaceleración, empiece a bajar una caída en el empleo. Porque actualmente el desempleo está creciendo, continuamente, los arreglados al IMSS, al Seguro Social, están viendo una baja en el registro patronal de los empleados y eso también es un índice muy importante para poder vivir la economía. Y bueno, lo que es Pemex, pues estamos 17% por abajo del prevaleciente hace 12 meses. Como sabemos, hace 3 años estaba arriba de 100 los del barril, la otra está realmente al 50% del valor. Con muchas polémicas internacionales con Irán, con Venezuela, con países asiáticos, en el cual hay una presión económica a nivel global, donde también implica también el país de México. Digamos que las 3 variables son muy importantes para poder mantener una estelidad económica bajo un rescate de la 4T que actualmente se está manejando por parte del gobierno federal. Y bueno, aquí estamos viendo cómo la inflación ha ido bajando. De 3.85 que se estaba pronosticando, ha estado ahorita alrededor del 3%, 2.99. Por la misma razón de que hay una asociación económica, si la tendencia del índice seguiría subiendo, la gente estaría comprando menos, en la situación de las plantas estaría registrando menos compras y esto afectaría mucho el poder adictivo de la gente para poder tener su nivel de vida que actualmente están viviendo. Entonces, los últimos 3 años, o sea, hay una baja muy importante en la inflación. Entonces, eso que quiere decir que está padre, pero por otro lado, es un plan de rescate. Cuando el gobierno baja la inflación, especialmente porque se esperan momentos muy complicados en el poder adictivo de la gente. Entonces, esa parte es muy importante. ¿Por qué? Porque está bajando mucho la inflación. La tasa de desocupación, está la tendencia del CISTA, está subiendo la tasa de desempleo, como has comentado ahorita. Las empresas están reajustando de forma precavida y de una manera responsable financieramente para que puedan ellos seguir con sus empresas y poder mantenerse mientras hay que hacer una recuperación económica dentro del país. La tendencia se lanza en el desempleo. La ANTAR, aquí vemos cómo se registra el comportamiento de mucha volatilidad. Ha estado como un carrusel, o una, este, una antoña rusa, perdón, que hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Y aquí estamos viendo cómo las ventas iguales, este, se reflejan aquí. Y son las ventas de las tiendas que tienen más de un año de operación y que son comparables contra los periodos anteriores. Empresas que tienen menos de un año, empresas que tienen más, cómo ser comportados. Digamos que los negocios nuevos, por poderlo resumir, las empresas que están quedadas actualmente, las también no son un poquito más complicadas que los que tienen más años. Es decir, que ya tienen una cartera sólida, ya sostenible, en el cual las empresas nuevas tienen que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque empezar en un periodo complicado de inflación baja, pero por una necesidad importante del país, pues va a costar mucho esfuerzo y tienen que usar mucho de la estrategia inteligente para poder sacar adelante un proyecto de negocio. Aquí vimos en qué afectó, en qué afectó el nuevo plan, el presupuesto federal. Bueno, pues es un, son más de 200 hojas, pero para que nos importe ahorita hacer con la comunidad inversionista de Open, pues prácticamente vamos a ganar menos rendimiento neto, porque va a aumentar prácticamente el ICR, con la nueva ley Tigras y Proyectos Presupuestos de Regresos de Regresos del 2020, va a subir de 1.04 a 1.45. Si hacemos un resumen de cómo estamos el año pasado, pues prácticamente ya subió más del 100%, estamos en el .46, .48. Ahora subió a 1.04, o sea, subió menos rendimiento neto, y ahora actualmente la propuesta para principios, para el día primero de enero, va a subir a 1.45. ¿Qué quiere decir esto para que podamos verlo más, más este, más claro? Que tenemos que usar estrategias inteligentes de inversión. La primera parte es saber diversificar. Siempre, siempre es sano diversificar las inversiones, sí de riesgo, pero también de renta de rédula, pero de una manera diversificada en el cual, pues ahí se refleja mucho el impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí el perfilamiento es muy importante, que en un momento se van a mandar por WhatsApp a sus teléfonos, un perfilamiento que no es más que saber qué tipo de inversiones estas son, de cuál va la regulación de la Comisión Nacional Bancaria, todos son conservadores, son patrimoniales, intermedios o son avanzados. Esa parte es muy importante, si no lo voy a decir mucho que con el YEL este perfil de alimento, lo contesten, son dos o tres preguntas, y al final van a saber ustedes qué tipo de perfil son los inversiones. El más conservador puede tener un 10% de renta variable, es decir, inversiones de riesgo. Entonces eso es para que ustedes lo puedan contemplar. Y bueno, la parte de lo que es Pemex, que fue el tercer punto que acabamos de ver, pues es muy importante. Pemex ha sido, como nosotros sabemos, la referencia más endeudada del mundo, nos ha costado, este, híjole, como es la canción, se hace su pobre y lágrima, ¿no? Él ha sido la carga fuerte del país, es lo que nos ha mantenido por una inflación, tiene que ver mucho con la inflación también. Sin embargo, aquí vemos cómo está dividido Pemex, hacia dónde va Pemex. Al principio, se decía que no se iba a emitir deudas, ya se emitió deudas, se emitieron bonnes, inclusive se está emitiendo deudas a nivel internacional. Y aquí vemos cómo está conformado. Y vemos que el 37% está por ingresos propios que por dólares. Esa parte es la que conforma la deuda de Pemex. Por eso es muy fuerte la deuda y como más se deprecia el peso, pues nuestra deuda crece mucho más. Entonces es muy importante también todo esto. Por eso nuestra deuda es más cara, cada vez que hay una desvaluación de su tipo de cambio, porque eso se incrementa más nuestra deuda. Y aquí está conformado, tenemos euros, estamos enredados en euros, en pesos, en dólares, en libras, en yenes, en udis, en todo. Realmente estamos enredados de todo tipo de moneda. ¿Hacia dónde vamos? Y hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Si se fijan bien, AMLO al principio decía que no iba a tocar impuestos, ya tocó los impuestos, a que en el cuidado ya ha habido nuevos incrementos de impuestos, tasas en las obligaciones, en el ICR, en el IVA. Y bueno, y ese título se va a ser muy impactante, en el fondo es muy impactante. Y se quieren que los profesores debieran realizar planes fiscales de sus clientes. Es decir, que, pues prácticamente el huequito que haya para poder salir adelante, usar estrategias inteligentes, se va reduciendo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con nuestras estrategias fiscales. Los que quieran hacer algún tipo de movimiento, pues van a tener que tener más cuidado, porque está precisamente esta iniciativa, y cada vez se va aportando más, y hay que tener mucho más cuidado con ese tipo de cuestiones fiscales, ¿verdad? Por respecto a nuestra bolsa, pues prácticamente ha estado de sube y baja. Es un año, desde el año pasado de muchísima volatilidad, con muchas fundamentales noticias, que prácticamente han impactado en México, como han impactado en el mundo. Actualmente, pues tenemos que temer, tenemos lo que pasó ahora con el tentado en Irán, con las plantas petroleras, que era muy impactante. Y hoy te vamos a ver un video en el cual, el título de la conferencia estábamos hablando de que, como el peso, el dólar presiona el peso, pero también el dólar lo están presionando de una manera muy importante. Y hoy te vamos a ver un video muy importante que se ha ido bajando con el tiempo, y eso es muy importante para que nosotros lo conozcan también. Y bueno, pues está alrededor de los 43 mil puntos IPC, hemos tenido arriba de 47, hemos recuperado lo que hemos perdido en el transcurso del año, y todas, seguimos en una etapa de mucha desaceleración todavía, y el crecimiento está estancado. El resto está como que estancado en cuestión de crecimiento económico. El futuro del petrolero, porque vivimos como repuntura muy importante, pero empezó a caer por cuestiones de Irán, cuestiones externas que se han reflejado en nuestro país, en el consumo, bajo la producción también. Entonces también estamos importando mucho más, sale más bajo la importación de lo que alguno que comparo aquí en nuestro país. También eso afectaba muchísimo. También vamos a hablar sobre el tipo de cambio, cómo se comportó el tipo de cambio. Ese es el dólar. Ayer, bueno, si las corte el día de ayer, pues obviamente se apreció una, es una, es marginal la ganancia, el dólar, el peso del día de ayer. Y bueno, también ha habido un momento de mucha volatilidad por cuestiones fundamentales, importantes, y todo va correlacionado de una otra manera. Eso es que, es que explica lo de una manera muy importante. ¿Cómo está ahorita lo que es la tasa de joteo? No hay problemalüw por puro la mental, 7.79, a partir del dia de hoy va a bajar, y bajamos un punto, un cuarto de punto, es de eso, menos lo que se baja al día del diario en el dia de hoy. También. Es decir, que respecto a las inversiones, en la estrategia que se hagamos con los ilimitos de inversión del mercado también para poder ganar ese 7.8, que nos dan de una manera segura, relativamente. Y hay que recordar que hace de un año y medio tanto el CETI y tanto el mismo valor, 7 pesos, 8 pesos, 5 pesos, y sin embargo eso está a la mitad del valor del fondeo o del valor del CETE, más el marco no es suficiente todavía. Tenemos que diversificar nuestras inversiones para poder alcanzar el mínimo dígito de crecimiento. Y bueno, también lo que son los CETES a 28 días, .27.71, también hay que bajar lo que se vaya a bajar de hoy el Banco de México, lo que se vaya a anunciar el día de hoy. Lo que faltaba realmente era la comparación del perfilamiento. ¿A dónde vamos con todo esto? Prácticamente que tenemos que tener mucho más cuidado con nuestro portafolio de inversión, tener mucho cuidado. Yo creo que lo que le van a mandar ahorita por su whatsapp va a ser muy importante, ¿por qué? Porque si no sabemos qué tipo de inversionistas somos, si no sabemos si somos conservadores, somos patrimoniales, somos avanzados, difícilmente vamos a ver nuestro objetivo como inversionista. Saber si somos conservadores, el esquema es si somos conservadores, podemos gastar un 10% de renta banal, es decir, podemos invertir en acciones, podemos invertir en derivados o en inversiones privadas. Conocerlo, porque al final de cuentas si no entramos a ese perfilamiento como debe de ser, podemos tener una complicación hacia donde van. Si somos patrimoniales, pues tenemos un poquito más de renta variable. Esto va a dar rendimientos arriba de dos dígitos, definitivamente. ¿Verdad? Y como les he comentado siempre, el banco no es la única solución. Realmente el banco te da una tasa fija y el objetivo es el mismo. Lo que se invierte en el banco, lo invierte para prestarlo con tasa del 40%. Y eso también es realmente la parte que yo nunca pude entender. ¿Por qué esa diferencia? En NOPE manejamos una estrategia. Ya cuando hagan el perfilamiento, les va a llegar por correo una propuesta importante y de muy interesante de inversión, de una manera diversificada, de acuerdo a su perfil. Y con esa información, pues prácticamente estamos hablando de que ustedes pueden tener una más amplia diversidad de inversión, que realmente les va a interesar poder invertir. En NOPE, en la parte de asesoría, somos colegios certificados en la Fuerza Mexicana de Valores. Tenemos más de 20 años. Y la parte de rentabilidad, pues tenemos muchos tipos de inversiones, tanto en dólares como renta fija. La gente que es patrimonial, que va a tener rendimiento desde un 10% a un 10% de renta fija, a plazos de 12 a 18 meses. Y la variable, pues estamos hablando de que pueda tener rendimientos muy, muy diferentes, que promedian la diaria de dos dígitos. Si nos conformamos a la tasa ahorita, porque la tendencia del banco en México definitivamente es bajar las tasas de interés, y así se va a comportar. Estoy convencido de que van a necesitar bajar las tasas por dos razones. Una, porque es la que vi la de AMLO, porque ha estado muy indiosado de que su gobierno es lo mejor. Entonces está presionando el Banco de México, y inclusive está presionando el crecimiento que tiene actualmente en el INE. En resumen, en lo que va el año, en el primer trimestre tuvimos una pérdida del crecimiento del país, ¿verdad?, del menos punto dos, y el segundo trimestre quedó en cero. Entonces el crecimiento ahorita del país es, a lo que es el primer semestre, hemos crecido en cero por ciento. Este, con los hicimos fundamentales, exactamente. Bueno, ahí, si vemos que China es el segundo país más importante del planeta, la unión de los países que son poderosos en el petróleo, se puede dar algo muy interesante y va a presionar el dólar. De hecho, el dólar está presionado por China, pero no tanto por China, sino por el conjunto de países que conforman ese tipo de tratado que domina el petróleo. Por algo, por eso Trump habla mucho sobre la guerra comercial, la subida de aranceles, lo que es la guerra comercial, precisamente por ese tipo de cuestiones donde el PIB puede alcanzar el 50% a nivel mundial. Si hubiera hasta el 20%, hubiera una cantidad más importante, en la cual pudiera equivaler a lo que es el PIB de Estados Unidos como país importante y sobre todo su tipo de moneda. Luego, no es alarmante, no se preocupe, eso va a pasar años, que pudiera suceder. Por eso actualmente Trump trae esa política de esa cuestión a Barcelona, porque se siente atacado en su país por el aspecto de los ingresos como país, como cuestiones más bien económicas que de una forma les puede afectar a sus ingresos. Por eso es muy importante manejarlo así. Y bueno, pues el día de ahorita, pues mi participación aquí termina, y si me gustaría, y cuando les manden ahorita su WhatsApp, el contexto del perfilamiento es muy importante que sepan sus perfiles, porque si no sabemos qué tipo de personas somos, muy difícilmente vamos a poder tener un crecimiento importante. muchas gracias. Muchas gracias.